Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad Al que pide por siempre, al gran yo soy Al que pide por siempre, al gran yo soy Al que pide, él pide por siempre y siempre A Jesús ¡Casi no se oyó ese grito! ¡Me danció! ¡Señor! ¡Two, tres, tres! 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4